El servicio que nos está prestando la empresa proactiva CETASA, en su barrido manual, tanto también mecánico, se ha estado trabajando normalmente, contamos con tres barredoras que se recorren entre las tres barredoras alrededor de 160 kilómetros diarios, atacando las calles y avenidas principales. En las tres barredoras atacamos lo que viene siendo carretera al aeropuerto, viene siendo la Reforma, la Morelos, la César Rope de Lara, la Perú, la Venezuela, la Calzada de los Héroes, la 20 de noviembre, Loma Real y algunas otras vialidades que son de mucho tráfico.